La primera etapa La primera etapa podemos hablar de la quelita Esta galleta maravillosa que tenéis aquí Vamos a decir de galleta Tosta, galleta, se puede decir de todo Porque dulce, salado... En teoría era el tipo pan que tenían los pescadores Para los barcos, no? Si he visto un poquito de la historia Porque la verdad es que te puede aguantar bien Un mes, dos meses, tres meses Y ese era un poco el fin, no? Para los barcos para poder comer pan Y entonces, bueno, se pretendía hacer un snack Que se pudiese comer con las manos Que nos lo dejó bien claro todo el curado Y bueno, pues en ese snack Intentamos representar todo el sabor No interior que tiene Mallorca Sino un poco a lo que yo me voy en Santander Que tiene relación con vosotros Que es lo que nos lo explican, que es el mar Y hicimos un bocado a base de algas Desde algas dulces, algas crudas, cocinadas Y con diferentes tipos de algas Y berber hecho recién hervidos Un poquito con el caldo tradicional de la orella y pimienta Pretendíamos meter un bocado potente de mar Eso es lo que hemos querido representar con aquelita Que es lo que hemos llamado maridera Y esos son un poco los ingredientes En cuanto a luego a la tapa libre Hemos diseñado un picnic Que es un poquito la Otra de las cosas que me gusta hacer en la isla Que son las actividades Como es comer en la playa Que me gusta mucho Llevar un poco el catering Que además hoy he traído a Hola Es muy partícipe de la empanadilla Porque al final es una base Una técnica típica de Colombia Con el cordero vuestro Que va en una empanadita de maíz riquísima Que hacemos con una vinagreta de ají Y tomate y cebolla roja Y en la otra parte del picnic Queda un sandwich En el que el pan bimbo Es un bizcocho de manzana verde Y el tranchete o el queso Es un tranchete de sobrasada Eso es un poquito Las dos partes de... Oye, ahora que tengo dos chefs en la mesa ¿Cómo se os ocurre? No, no se os ocurra ya, no Que lo ha hecho él, no yo No, no, pero cuando confeccionáis un plato ¿Dónde os pasáis? Yo creo que cada uno en su experiencia Yo tiro mucho para raíz Claro, tú haces mucha comida Y no sé, creo que también Uno va evolucionando, va madurando Tú eres muy inquieto, ¿eh? Yo creo que la mayoría Yo creo que está haciendo un plato Así de ese año no cocinaba lo que cocino ahora Quizás antes era mucho más técnico Y uno va, pues, cambiando Y va madurando Ya yo te lo digo con la de... Ya me da igual lo que pienso en los temas Yo hago lo que a mí me gusta No sé si le pasa a todo pero cada vez te centras más en los sabores Yo antes tenía quince pases en un plato Ahora tengo tres o cuatro y ya no lo más Un día hablaremos del tema de los sabores Porque no es fácil combinar un producto con otro Y te tienes que guiar con una serie Hay gente que mueve... No, ya mezclaba esto con esto A ver, qué base tienes para mezclar ¡No, ya! Gracias.